El Espíritu Santo ¡Gracias! 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 Por fin, mi estimado Inocencio, unas palabras para la exploración especial. Ya se derribó la pared, entonces aquí los muchachos de Protección Civil hicieron toda la labor, una labor muy ardua para poder derribar esta pared, porque la verdad tardamos como 4 o 5 horas en poder derribar esta pared. ¡Gracias!